Disfrutamos la primera ronda de Valencia de la séptima categoría El blanco de este lado lo tenemos a José Luis Pérez Del otro lado a Gustavo Guilicie Primer set a favor de Gustavo, 6 a 2 Y ahora gana Gustavo, 4 a 3 el segundo set Saca Pepe, 0 a 15 Buena suerte para José Luis La volea de revés queda en la red Marcador, 0.30 Momento complicado para él Veremos si puede reaccionar Gustavo la tira afuera, desperdicia una buena chance 15.30 15.40 Doble breakpoint para Valencia y posibilidad de colocarse 5.3 arriba Y confirma el quiebre de Gustavo Sacará para partido 5.3 Ahora sí, está complicado José Luis Hay que pensar mucho en este game Tratar de no cometer errores Se toma todo su tiempo Gustavo Tratando de jugar un poco con la cabeza Sabe que si se queda con este game Se quedará con el partido Ahí lo vemos un poco resignado a José Luis Está medio camuflado Gustavo con esa remera Ahí la luna atrás azul Saca 5.3 arriba en el segundo set Excelente globo de José Luis 0.15 Saca 5.3